Siete de la mañana, cuarenta y nueve minutos y nuestro colega Josué Nieves, quien es director del medio virtual en el municipio de Saravena, él es el director de N Noticias Saravena, o sea, del municipio de Saravena, nos ha enviado un completo informe sobre cuántos candidatos a la alcaldía del municipio de Saravena se escribieron para estas contiendas electorales, dice que son siete, siete, que van a participar en esta contienda electoral que se avecina en el departamento de Arauco y sobre todo allá en el municipio de Saravena, que son varios los candidatos que aspiran a esta importante contienda electoral para darle a conocer cuáles son los candidatos y las propuestas de esta persona, de estos candidatos allí en el municipio de Saravena que aspiran ser el alcalde de Saravena. Don José, Josué Nieves, muy buenos días y cuéntenos cómo avanza el proceso político en el municipio de Saravena y cuántos son los candidatos a la alcaldía de esa localidad. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días y muy buenos días a toda la amable audiencia y seguidores de noticias La Lupa Araucana en todo el departamento de Arauca y por supuesto el territorio nacional desde Saravena, Arauca, este bello y hermoso municipio, la capital comercial del departamento de Arauca. Le saluda su amigo y servidor, Josué Nieves. Efectivamente, Carlos, decirles que para el municipio de Saravena en estas contiendas electorales se han registrado, se inscribieron y contaron con hablar por diferentes partidos, siete candidatos a la alcaldía de Saravena. Siete candidatos. Inicialmente se decía y había mucha expectativa porque el ingeniero David Taler, una persona que venía trabajando desde hace varios años, o viene trabajando desde hace varios años porque él continúa con su trabajo, en un momento declinó sus aspiraciones a la alcaldía de Saravena, según él, como ya se ha visto en otras oportunidades, por temas personales. Hay muchas dudas en cuanto a eso, hay muchos comentarios acá en el municipio de Saravena, en todo este sector del pie de monte araucano, sin embargo son comentarios como siempre lo han habido especialmente en las contiendas electorales que se presentan cada cuatro años, contiendas electorales regionales. Pero vamos a hablar de los diferentes candidatos. El primer candidato que se inscribió ante la Registraduría Nacional fue el candidato Lewis Jefferson Calderón, es un joven concejal militante del Partido Centro Democrático y que durante varios años ha estado como en el ojo del huracán en temas que tienen que ver con el orden público pues por ser militante del Partido Centro Democrático. Incluso hace algún tiempo salió una publicación a nivel nacional donde decía que era él junto con el concejal Luis Azcáneo Naranjo, eran los dos jóvenes de Saravena que el ELN quería matar en ese entonces y así sucesivamente. También hubo un tiempo, una temporada donde se tenían que movilizar ellos en tanquetas de la Policía Nacional. En escándalos como eso ha estado involucrado e inmerso el actual candidato a la alcaldía de Saravena, Lewis Jefferson Calderón, a pesar de ser muy jóvenes, un abogado, tiene algunos trabajos ya, alguna experiencia muy importante, lo cual le permite aspirar a la alcaldía de Saravena. Ese por el Centro Democrático, el segundo candidato en hacerlo público y registrarse ante la Registraduría Nacional fue Juan Ignacio Cifuentes Cese, un señor campesino, ganadero del municipio de Saravena y el cual está avalado por el partido de la U y coavalado por siete partidos más. Es el candidato que aquí en las bases, por decirlo así, del pueblo y los sectores se ve el respaldo hacia él, hacia Juan Ignacio Cifuentes Cese. Se dice que Cese va a ser el alcalde porque tiene el respaldo de todos los sectores y ya ustedes me entenderán. Sin embargo, pues será el 29 de octubre en que los aravenenses elijan su nuevo alcalde y también recordar que Saravena siempre ha marcado la tendencia porque gana prácticamente el candidato que como que menos hace o el que menos bulla hace y que también siempre la gente ha tenido la tendencia de votar por más la derecha y por la izquierda y al CCCR coavalado por siete partidos y por tener tanto apoyo por los diferentes sectores sociales. Aquí pues eso le da una imagen a las personas de este candidato. También el tercer candidato que dio a conocer su inscripción fue el joven conocido como Capacho Capacho, un joven que se ha estado moviendo en algunas redes sociales y que ha estado hablando desde hace varios meses por el tema de la corrupción y fue avalado por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido de Rodolfo Hernández y que también tiene un candidato inscrito a la gobernación de Arauca que es Juan Pablo Jiménez, un ingeniero de Saravena que ha estado también, ustedes ya conocen, inmerso en diferentes controversias y polémicas y situaciones incluso judiciales acá en el municipio de Saravena. También conocimos del candidato Jaymer Díaz, un exconcejal también que en el momento no está en el municipio de Saravena, salió del departamento de Arauca y dio a conocer a través de un video que ya estaba inscrito, que ya contaba con aval. El aval que obtuvo fue por el partido independiente, Jaymer Díaz y por lo que se ve, lo que se oye, es que él para hacer su campaña política tendría que hacerla dentro del anillo de seguridad. No se sabe cuáles eran las razones y que al parecer, pues él tenía que haber declinado su aspiración y que lo hizo de una manera pues eterca, por decirlo así, y que por eso tendría que hacer su campaña desde otro departamento o incluso, si lo hace acá en Saravena, tendría que encerrarse en el anillo de seguridad para continuar con su aspiración a la alcaldía de Saravena. Otro candidato es Azael Gil Quiroga, quien fue candidato también en las contiendas electorales pasadas y él aspira o estaba al lado por el partido Colombia Justa Libres. Es un abogado también con bastante experiencia, alguna trayectoria en el sector público y privado también. En un debate que hicimos desde el medio de comunicación, el cual yo dirijo, en las contiendas electorales pasadas, nos dimos cuenta de que es una persona muy preparada, muy capacitada y con buena experiencia en lo administrativo. Ese es Azael Gil Quiroga. También otro candidato es Yair Corredor, un comerciante del municipio de Saravena y fue avalado por el nuevo liberalismo. Yair Corredor, para que ustedes tengan una idea, es el comerciante al cual en varias oportunidades le han lanzado cilindros bomba a una finca que tienen la parte de abajo, en la parte muy cercana al aeropuerto de los colonizadores de Saravena. Muchas personas dicen que estos artefactos explosivos no iban lanzados en contra de la finca de él, ni mucho menos de él, sino que por estar en cercanías al aeropuerto y al cantón militar, pues caían allí. Sin embargo, para que ustedes tengan la idea de quién es Yair Corredor y quién es esta persona. También el otro candidato es Edgar Cepeda, un contratista del municipio de Saravena, que fue avalado por el Partido Demócrata y que también este Partido Demócrata tiene una candidata a la gobernación de Arauca, que es Clara Godoy. Esos son de Edgar Cepeda, conocemos que es contratista, ha manejado acá en varias oportunidades el contrato de transporte escolar de acá en el municipio de Saravena. Es lo poco que conocemos de él. Y estos serían los siete candidatos a la alcaldía de Saravena que esperamos que todos se mantengan hasta el 29 de octubre y que de uno de ellos, pues obviamente sea nuestro alcalde para los próximos cuatro años. Esta es la información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy. Carlos, muchas gracias por el espacio y que todos continúen pasando un feliz día lleno de las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Son las siete de la mañana, 59 minutos. Ahí estaba el informe de nuestro colega y amigo periodista, director de N Noticias Saravena, Josué Nieves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!